A ver, a ver qué nos sale hoy. ¡Ya está! Ya está el mejor panel de la historia del manga. ¿Qué le vamos a hacer? Shigaraki contra... No, es mejor este de Shigaraki. Me gusta más el de Pum Pum. Muy golfo el otro. Aquí me gusta más el de Dandadang. Está bien el pico cangrejo ese. ¿Muebles? ¿O una muchacha actuando? No lo sé. Este... Bodry los dos. El de los muebles igual está más intenso. ¿Tiene permiso de usar ese nombre? No lo sé, Pum. Muebles muy bien dibujados. Venga, muebles. Lucifer y el martillo galleta. Lucifer and the Biscuit Hammer. ¿Qué es esto? Pues no lo sé. Un Junjiito tiene mejores cosas. Greenblood o Ichi the Killer. El de Greenblood demuestra bastante intensidad. Aquí me gusta más el de One Punch Man. Combate de guarrillas. Sunken Rock. Estas son literalmente... Senku contra su casa Seinen. Reiracu 2. Reiracu. Está potente este. Nephilim, Nephilim. Fallen One Genesis. ¿Quiénes son los Nemesis? Violatin Primaises. Gemini, Gemini. ¿Quiénes son mis éminis? Bueno, bueno. Ese más Junjiito, Devilman. El de Devilman. Más Seinen. Mieruko o Airgear. El de Mieruko. Qué buenos diseños tiene Mieruko. Literalmente... La odio, ¿eh? Me voy con Sanji porque esta mujer destruyó Innocent. Tenjo Utengens After God. Este se ve bien shonen, poderoso. El mítico de Berserk. Uno de My Hero Academia Vigilante. El de Berserk. Made in Abyss 2 contra Inuyashiki. Aquí me gusta más el de Inuyashiki. Aquí la angelita. Helsink o The Innocent. The Innocent no confundir con Innocent. El de Helsink. Black Clover o el de Solanin. El de Solanin es muy potente, pero este Black Clover me gusta mucho. Este demonio. Este demonio ha estado muy bien dibujado, tío. Bueno, estos ya salieron la otra vez. El de Chinsaman. Buah, tío fumando. Contra caras raras. 6.000. Pero este es un tío fumando muy chingón, ¿eh? No sé yo. El de la derecha. No, sí, tío. Fumando chingón. El de Kingdom. Bokura wa mahu shonen. Aquí están saliendo muchos mangas que no tengo ni idea. Dementia Usagi. ¡Oh! Dios. Ha sido ver ese panel y me he transportado al tanque del airpoker jugando con Vincent Lalo. Barón 1. Hostia. Este de Barón. Este mola mucho. Helsink o Runway de Guarete. El de Helsink va duro. No me parece igual más bonito el de Runway. Regreso todo a la nada. El de Jagan. Blue Lock. Te mataré incluso si es lo último que haré. Firefight. El de Airgear. Aunque este de Ultra Heaven. Cuánto manga interesante sin leer. El de Bucket. Shigarag. Aunque. Pumpkin Knight. Baku no Kyouten. Llevan duros los dos, ¿eh? El de Pumpkin. Battle Angel Alita. El de Meruem. Hostia. El de Meruem. El único panel bueno que hizo Togashi en su vida. Gum. Que se joda Meruem. Nah. Meruem. Gracias por amarme. Sí. El de Fresia. Nunca he sido especialmente fan del chaqueta panel. El de Fresia va durísimo. I'll be your hero. El inicio del retumbar. Nah. Ahí el be your hero. Buah. Este parece de Bleach. Seguro que este no es de Bleach. Higurashi when they cry. Pero esto no iba de niñatas sangrientas. No era un gore raro el Higurashi. Le voy a la cara de la influencia. Battle Angel Alita. Deadman Wonderland. Está más guapo el de Alita. Bucky. Oh. Me and the Devil Blues. Este sí lo leí. Buenísimo. El Pagabond con el agua. The Fable. El paisaje este de Fable está bastante poderoso. Me gusta más el del este. Hoseki al Chile. ¿Sabes qué es más bonito el otro? Mucho Alita. Long Wolf and Coop. Creo que es más bonito este. El de Hoseki impacta más. Bueno. A mí me ha gustado más el de Long Wolf and Coop. ¿De qué trata el manga del tipo tocando la guitarra? Está basado en la historia real de un músico. Robert Johnson creo. Que supuestamente le vendió su alma al diablo. A cambio de convertirse en un maestro de la guitarra. Y bueno. Pues te cuenta un poco su vida. Pero el mangaka lo canceló. Porque no le estaba siendo rentable. Y luego se puso a dibujar putísimas guarras. Que sí lo hicieron rico. Si os preguntáis quién era el mangaka. Era el mangaka de Prison School. Children of the Wards. Kingdom 2. Aquí el de Chimchemchi. Aunque. Son dos paneles diferentes. No. Creo que no son. Llegan a ser dos paneles diferentes. Y me hubiera molado mucho la construcción. Pero parece que es una ventana. El de Narguto. Creo que el de Helsinki. Durísimo este. Pero. Pero van muy duros estos paneles. El de Cagon House Marders. O el de Sham. El del tigre. El de One Punch Man es increíble. ¡Justo en el útero! Y este. Este es historia del manga ya. Get the Robo Go. Shinzaman 1. Shinzaman héroe del infierno. Este beso. Era precioso. Pero se ve más loco el Devilman. Aquí sí. Este sí que es el de Hoseki. Y aquí es el de Innocent. Aquí es el de Blue Period. Parecían muy parecidos. Yo era un dios fallido. ¡Adiós! Este pinta poderosísimo, eh. Las dos páginas se pegan igual. Muy caóticas las dos. Dios, ¿qué final fue ese? I was a pilot god. Goodbye. ¿Contexto? ¿Cómo que Dios? Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... Muchas gracias, Hal's Word. No lo sé. Yo diría que me impresiona más el de la izquierda. O sea, es mejor dibujado este, pero... Me intriga más el de la izquierda. Pero claro, me intriga por el texto. Vale, voy a dar a ese. Wild Deadman Wonderland. ¡Más Shigurui! You are the Groacheter. Belipanchearon a... ¿A Nagator? No es Nagator. ¿Qué cojones es esto? Verdaderamente un panel increíble. El de Bakke. Aunque el de Evangelion... ¡Uy, uy, 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 uy. blue fobia vinland saga de vinland pero cuánto manga interesante battle royale 3 the witch and the beast va muy duro verse 2 slam tank el de verse el de va que me gusta pero pero el de slam dunk es más icónico loco y rico ricudo meruem shigaraki inocente me and the devil blues el torfin el el agni las putísimas guardas de one punch man upum no le sé a ninguno me sorprende más este ¡Fuego contra agua, eh! ¡You are the Wachetech! Que este lo han cortado, eh, pero bueno Era One Piece, sabes que no ¡Helsink vs. Helsink! Bueno, son muy parecidos los dos Este Chainsawman vs. Long Wolf and the Coop Me gusta mucho este Me da mucho la atención El Beresek El Devilman, o sea, el Devilman De Black Clover El árbol de Fire Punch El de Greenblot Do you have the resolve? Va muy duro El Chainsawman Curioso, eh Estructuralmente Tenemos la misma línea curva En el mismo lugar Del panel Aquí no Aquí no Aquí va más duro el Eren con el Grisha El de Fresia es espectacular Interesantes los dos Aquí me impresiona más el de Kingdom La verdad Aquí el de Innocent Aquí me gusta más el de Blue Periot, creo Aquí el de One Punch Man ¿Dónde están los pingüinos? Aquí no Aquí no están ¡Joder! El Besto Seinen Contra Berserk Está cortado No sé, tío Ya 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 voto por votar Puto fan de Chinsawman Déjame en paz ¿Eres un Vinland Papu o un Usagi Chiat? No hay discusión Aquí me impresiona más el de Kingdom Tío Es un tío Grande Raro Extraño Aquí el de Grimlood Este es difícil Dar creer en 256 paneles Pues qué mal Todo se trata de All Might Que te jodan Berserk Que te jodan Jouseki Que te jodan Slam Dunk Ya está El mejor panel Me suda toda la polla Va de uno Va de número uno Hostia, tío La gente lo está votando Yo y los copio opinión Tú creaste la Usagi Lobotomía Mira el tres Ostras Estaba el Empezar Estaba el superar al líder No había cositas de Tokyo Ghoul Que no me salieron Hombre Es que quien ha Quien ha leído el arco De superar al líder Y sabe El contexto Detrás de esta imagen Eso no te lo olvidas nunca Y ya Sin saber el contexto Es una imagen Que da mucha curiosidad Da mucha, mucha curiosidad Pasa el contexto El contexto Es que esto es después De ganar Un juego El cual estuvo Planeando La estrategia Que iba a utilizar Durante meses Con antelación Y que salió Por una combinación De suerte Predicción Y habilidad Y nadie pudo entender Cómo realmente Pudo llevar eso a cabo Y todos se quedan locos Diciendo Pero el hombre Que está ahí sentado No es un hombre Es un demonio Joder ¿Cómo pudo predecir ¿Cómo pudo predecir Que el líder Perdería la memoria? Los paneles de I-Won Son mejores igual A mí me gusta más ese La verdad ¿Cómo pudo predecir